El tiempo se me cae Ya no sé bien dónde está la falla Hay que salir de la ciudad Para entender el ritmo de las cosas Algo va a pasar Espero la señal Que traiga movimiento para dar Otro paso más Al ritmo de las cosas Me gusta la verdad Se siente bien Me muevo tras su peso Igual ya aprendí Que en realidad no es la verdad Lo que mueve las cosas Salgo a caminar Despacio para conocer Las cosas que no vimos Por correr Algo va a pasar Al ritmo de las cosas Yo soy una cosa también No me muevo No me muevo tras su peso No me muevo tras su peso No me muevo tras su peso Gracias por ver el video. La 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 Algo va a pasar, espero la señal Que traiga movimiento para dar Otro paso más Al ritmo de las cosas Al ritmo de las cosas